Ahora, me gustaría dedicar esta canción a todos ustedes Porque ustedes hicieron esta canción un éxito, el primer éxito para nosotros Aquí en los Estados Unidos, igual como en México Espero que te acuerden de esta canción Como la blu Con tanto amor Mariste tú Sí, marido Sí, marido Sí, marido Pero Ay, como me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, yo no sé lo mejor Si en fin no encontré esta felicidad Tal vez alguien más te la dará Todo el mundo Como la blu Con tanto amor Me diste tú Sé, marido Sé, marido Me manecho Y Yo sé pedir Ayúdame Mira Ay, como me duele Ay, como me duele Muy bien Muy bien Sabores Sí, marido Ay, como me duele 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 ¡Suscríbete! ¡Ay, cómo me duele! ¡Con ánimo, raza! ¡Vámonos! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Eso! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡A todos los besos hermanos de México! Queremos dar muchísimas gracias a todos ustedes Por esta noche posible Que quebramos el record hoy esta noche Dar un fuerte aplauso Mil abrazos y mil besotes A cada uno de ustedes Cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto Hasta luego, chao Buenas noches Gracias Muchas gracias 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 Gracias